No te rinda mujer, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas mujer, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, destapar el cielo, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas, intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rinda mujer, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se cae el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un buen comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero.